¡Suscríbete al canal! O estás con esas preguntas y de verdad tu pareja te está diciendo verdades o mentiras, pues muy fácil, entregan a nuestra página web. Pero si tu meta para el 2024 es aprender inglés, recuerden que tenemos planes maravillosos para todos ustedes. Entren a andysalandi.com, Neurodatoria, lenguaje corporal e inglés al alcance de sus manos. Y como siempre, yo quiero decirles que hoy sí tengo que correr con los videos porque ustedes enviaron muchos, así que vamos a comenzar de una. Este de maduro es como dice mi suegra, ¡ay, tutu! Vamos a verlo y analizamos juntos. A un terrorista, un asesino, un criminal prófugo de la justicia venezolana, Leopoldo López, en Colombia reunido con otro terrorista criminal antibolivariano y antivenezolano, Álvaro Uribe Vélez. Tengo información de planes que preparan ellos para atacar los estados vecinos del Zulia con terroristas, con paramilitares, atacar los servicios públicos. Zulia. Los servicios públicos en Venezuela no funcionan, es precisamente por el mal trabajo que hacen ustedes. Eso está muy claro. Ahora, fíjense que hubo una filtración bien interesante porque en este video yo imagino que los asesores de Nicolás Maduro le están diciendo, no te muevas tanto porque luego el teacher Salandi te va a desmechar. Lo cierto es que al principio del video, cuando él está hablando con las manos abajo precisamente de criminales y está hablando de que son unos asesinos y todo lo demás, de repente la mano que está a la izquierda de sus pantallas, la mano empieza a elevarse y empieza a marcarse hacia él. Fue muy leve, fue muy leve el movimiento, pero justamente cuando habla de criminales, justamente cuando habla de personas que están fuera de la ley, la filtración de información del lenguaje no verbal se va hacia él. Qué interesante, Nicolás Maduro, que tú sepas lo que realmente eres. O al menos así lo podemos decir según tu lenguaje no verbal. Otro punto es que cuando nosotros queremos culpabilizar a alguien, fíjense que él estira la mano, estira la mano, culpabiliza, que sería la otra mano, mi querido equipo de producción es la anterior, él estira la mano, estira la mano con el dedo, señala y luego él se marca nuevamente hacia él. Qué más claro no canta un gallo, señor Nicolás Maduro. Su cerebro sabe lo que realmente es usted. Ahí viene, ahí viene el movimiento que es, y luego él baja la mano y ahí se marca hacia él nuevamente. ¿Qué tal? La neoratoria nunca falla definitivamente y ya tú sabes lo que eres, Nicolás. Pero ustedes enviaron muchos videos, así que vamos con el siguiente y lo analizamos juntos. Hola, soy Javier Milei, liberal libertario, y este mensaje es para todos los hermanos cubanos que están despertando las ideas de la libertad. Se están rebelando contra ese régimen, hijo de remil puta que les está cagando la vida. Así es que no claudiquen en la lucha por la libertad. La libertad les traerá prosperidad, bienestar y sobre todas las cosas muchísima felicidad. Así es que hermanos cubanos, no cedan, no cedan. Es el momento de ustedes, avancen. ¡Viva la libertad, carajo! Hola. Me disculpan el francés, pero bueno, en Argentina se habla de esa manera. Muchas veces uno tiene que también aceptar a ciertos lenguajes, entendiendo que en ciertos países se habla de alguna manera específica. Pero yo creo que se den cuenta de algo. A mí me llamó mucho la atención, porque el movimiento muscular de Milei, mientras decía, ese mensaje para los hermanos cubanos, no había casi ningún tipo de movilidad muscular emocional de rabia, sino de vulnerabilidad. Miren como las cejas de Milei, ante lo que está ocurriendo, se suavizan. Que no es algo típico en Milei. Sus cejas tienen movimiento hasta como movimiento de ola, caído en la parte central. Y además su pupila, con dilatación obviamente porque tiene luz, pero todas las señales, si ustedes ven la cara de Milei de la parte de la nariz para arriba, son señales de nobleza, de vulnerabilidad, de emocionalidad. Más movimiento fuerte quizás en la parte baja. Pero esto es una señal importante de que Milei cuando se da cuenta que hay una probabilidad de que un país que está bajo una manga o bajo una mano dictatorial, que no da libertad y oportunidades, realmente le toca a la parte más vulnerable. Que al final movió los labios y vio un gesto de fuerza y de fortaleza, por supuesto para marcar lo que sentía. Pero qué importante darnos cuenta que hay ciertos líderes en Latinoamérica que ciertamente se sienten desde la vulnerabilidad ante la posibilidad de los cambios en países que han sufrido tanto como el país de nuestros hermanos cubanos. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales porque ustedes siempre tienen la última palabra. Lo cierto es que Vladimir Villegas también ha dado ciertas declaraciones y ustedes a través de las plataformas digitales dijeron, profesor, necesitamos saber qué filtra. Veamos el video y analizamos juntos. Bueno, imagínense ustedes un juego de béisbol en el cual para un equipo hay tres chances de batear en un inning, ¿verdad? Y si cada bateador tiene tres oportunidades para batear, por eso son tres lanzamientos o siete lanzamientos, ¿verdad? Y se poncha cuando tiene tres strikes, ¿verdad? El bateador se poncha cuando tiene tres strikes. Y cuando le lanzan cuatro bolas malas, pues va a base por bola y puede batear hit. Pero imagínense ustedes que hay un equipo que tiene el privilegio de batear en cada inning que le corresponda y no son tres strikes para puncharlos, sino siete strikes, ¿verdad? Y no pueden... Y el equipo contrario para que el pitcher, para que el bateador, pues se vea... O sea, se ha hecho au, pues prácticamente tiene que atajarle la bola y... Bueno, fíjense que Villegas acá ha hablado de un panorama donde realmente el juego o el partido político de alguna manera en Venezuela no es justo. Él ha evitado utilizar la política en estas frases, pero ha hablado de un panorama claro y de una preocupación. En muchos momentos sacó la lengua que es una señal cuando tienes preparado un mensaje duro que tú quieres expresar, que tú quieres llegar. También hubo unos señales de duda de realmente qué podría ocurrir porque su quijada y sus laterales de labio cayeron también en reiteradas oportunidades. Pero un panorama bastante claro de lo que podría ocurrir en Venezuela y de qué manera realmente la política funciona. El régimen puede tener siete, ocho strikes y no importa. Es el régimen para ellos, pero la oposición ni que se equivoque. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales, pero con este video voy a cerrar que es precisamente el señor Nicolás Maduro en la calle y con eso cerramos un poco la idea de la poca popularidad que está teniendo este señor en sus visitas. Veamos el video y analizamos juntos. Sembré una cachama y se lo voy a decir y le voy a contar, porque hay muchos sinvergüenzas por ahí. Seis mil cachamas nos llevaron para repartirnos a 33 productores y nosotros contentos con esa vaina. Y entonces, bueno, a mí me pusieron y me meten de allá para que reciban las bolsas. Y yo recibí las bolsas y me metí en la laguna, me mojé con aquella emoción. Y resulta que no. Usted no era el ministro. Se salvó. Era el otro. Yo no sé cómo se llamaba el otro. Se salvó el hoyo. Se salvó el hoyo. Yo lo dije, yo se lo dije, ¿no? No vaya a arreglar la maletica de los verdes y se vayan y nos dejan a nosotros pelando. Bueno, pasó el tiempo, presidente, y esos fueron sapos los que nos llevaron. Nosotros nos llevaron al diapurismo. Imagínate. Después nos llevaron otras, el de señor Antonio Guitago, ya crecieron, pero no nos llevaron el alimento. Se han robado todo el alimento porque se lo robaron. Esos son unos sinvergüenzas porque atropellan al productor. ¿Cómo produce uno? Y usted no lo sabe, presidente, porque hablar con usted es difícil. Esto fue una lotería. Que no se vayan con la maletica de verdes, dijo la señora. Y es que precisamente en ese momento es que hubo la filtración más importante. No al principio de este video, sino en ese momento. Porque Silvia Flores se puso más roja que un tomate. Cuando esa señora dijo esa frase, la vasocontricción de Silvia Flores, ni porque tuviese sombrerito con esa línea oscura en su frente, pudo disimular el nivel de estrés y de angustia de lo que podría haber salido por esta señora. El señor Dios de Ocabello tenía la mano aquí preparada ya lista como cuando vas a sacar el arma para eliminar y borrar a la señora que estaba hablando y diciendo las verdades. Las filtraciones de estos manganzones, como dicen en mi pueblo, no son de ninguna señal de empatía y de conexión con la señora. Sino que hay tutu que no se vaya a extender en lo que está diciendo. Mira la cara de Nicolás Maduro de chorreado. Catarata del Niágara parecía. Y esta señora, productora, agrícola, además de peces en Venezuela, que va a la pesca, pues obviamente hablaba claro de lo que ha pasado con los anteriores ministros. Y aquí voy a hablar yo como ciudadano, no como analista del lenguaje corporal. Si fue un ministro anterior, pues ese ministro es culpable, tan culpable también el régimen. Y no queramos limpiarle la cara a los representantes mayores del régimen por el mal trabajo de la gente que ellos mismos han colocado en ese lugar. La aplaudo señora porque fue capaz de decir las verdades. Y por lo menos pudimos tener la filtración de información del lenguaje no verbal de que realmente el señor Nicolás Maduro, la señora Cilia Flores y el señor Diosdado Cabello les preocupaba sobremanera qué tipo de cosas se iban a filtrar de usted. Y ojalá, mi invitación, a todos los venezolanos que puedan estar en mi país y sean llamados por representantes del régimen para una entrevista, para un momento de conversar y decir las cosas, que no vendan su dignidad y que sean inteligentes para decir las cosas y las verdades de manera directa, honesta, pero de frente. Pero bueno, ustedes despidieron este video, esto es una ñapa adicional. Vamos a ver a Boris y Zaguirre lo que dijo y analizamos juntos. La venganza de Lady Di va a ser que Guillermo no va a reinar, va a volver Enrique, va a reinar Enrique y Megan va a ser campeona, Megan va a ser la primera reina afroamericana del reino unido. Y esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a pasar. Y vamos a decirlo con todas sus letras en castellano, una reina negra. Pues señores, Boris, lo dijo clarito y raspado, hay muchos rumores de verdad con referencia a lo que está pasando con la monarquía británica, pero lo cierto es que todo se perfila a que Camila no tiene popularidad y que alguien más podría tomar el lugar que tendría Carlos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que Megan se convierte en reina en algún momento del Reino Unido? Bueno, si Camila lo logró después de tantos años, no me extrañaría que también al pasar de los años la situación cambie. Dejen sus comentarios a través de las plataformas digitales y recuerden que siempre estaremos descubriendo verdades y mentiras acá en Chica al Día. Hacemos una pausa y ya venimos. ¡Que pasará!